Señor Carlos Villacir, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tenga usted muy buenas tardes. Estamos aquí los que conformamos la categoría Sub-14 Santa Rita, le pedimos muy acomedidamente que nos deje participar. Ya sabemos que nuestro profesor cometió un error, fue sancionado, pero para mí creo que es injusto que sancionen a todo el equipo. Le pedimos por favor que acoja nuestra petición y nos deje participar. Gracias.